La implementación se va a hacer en forma progresiva, a partir del campeonato próximo. No significa que va a ser a partir de la primera fecha, está claro. Pero sabemos que es un proceso de cambio cultural muy importante. Siempre los cambios generan un poco de cierta reticencia. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo de forma progresiva, en función a los avances que tengamos. Primero empezaremos con un estadio, de una manera determinada, para ir probando que la gente pruebe la proximidad del carnet, después que vaya leyendo las huellas en otros partidos, y así sucesivamente hasta poner a punto todo lo que es el sistema. En lo que respecta al empranamiento, creemos que se han superado las expectativas porque ha ido muchísima gente, y hoy por hoy ya hay más de 100.000 personas en muy poquito tiempo que empezamos. Desde ese punto de vista, no vemos que pase por ahí el cuello de botella. Sin embargo, necesitamos que haya una masa crítica importante para poder poner en funcionamiento el sistema. AFA Plus te brinda. Mayor comodidad para obtener tu entrada. Mayor control y organización en el ingreso y egreso del estadio. Mayor transparencia y mayor seguridad para todos. Se compone de un sistema de control de acceso a los estadios de primera división, que funciona a partir de un método automático de obtención de datos biométricos, mediante la lectura de minucias de las huellas dactilares. Estos sistemas de control biométrico están siendo utilizados en múltiples ámbitos de la sociedad para ampliar condiciones de seguridad y comodidad. Se complementa con la centralización de la venta de tickets en forma virtual que realizará la AFA. Las entradas de papel dejan de existir, como así también las boleterías tradicionales. La comercialización electrónica de tickets será por medio de portales de venta en Internet y más adelante por teléfonos celulares. Con el sistema AFA Plus se mejora. La organización y comercialización de los eventos. Desaparece el espectador sin entradas, la reventa y la falsificación de las mismas. Se logra mayor control sobre aficionados, policía, empleados, periodistas, invitados y proveedores de servicios dentro de los estadios. Federaliza la posibilidad de compra de entradas. Derecho de admisión automático. Se reducen los costos de administración, comercialización y control de accesos a los estadios. Posibilita registrar a los aficionados que van a ingresar y que ingresaron al estadio. El sistema será una herramienta importante para que los organismos del Estado puedan garantizar mayor seguridad dentro de los estadios. Todos los aficionados deben empadronarse para poder ingresar al estadio el día del partido. Para ello, se instalaron centros de empadronamiento en las sedes de los clubes de primera división. Allí se registran las siguientes tareas. Obtención de datos personales del aficionado. Registros biométricos de sus huellas digitales. Tomas de fotografías en alta definición. Confección y envío por correo de tarjeta magnética intransferible AFA Plus.